Voy a arrancar con el dedo índice en la cuerda 6, o sea la más gruesa, en el traste 3 Y voy a hacer 1, 3, siempre el ejercicio es todo 1, 3, ¿no? Cuerda 6 hago 1, 3, perdiendo el traste 3, ¿no? O sea, en realidad sería traste 3, traste 5 en la cuerda 6 Bajo la cuerda hago 1, 3, ¿no? Cuando llegué acá, arrastro ¿Está bien? Al 7 Ahora voy a hacer lo mismo que hice recién, pero en la cuerda 4 O sea, con la cuerda 4 hago lo que sería traste 5, 7 Cuerda 3, 5, 7 y arrastro al 9 Y cuando llegué a este 9 voy a hacer en la cuerda 2 Sería traste 8 y 10 Cuerda 1, 8, 10 y 12 Y ahí bajo O sea, que todo junto te quedaría esto O sea, que todo junto te quedaría esto Y ahí bajo Y ahí bajo Excelente O sea, que todo junto te quedaría esto